Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana pero no se ve. Yo no sé por qué. Me había levantado esa mañana y no podía parar de cantar esa canción. No podía sacarla de mi cabeza. La leche tiene frío, yo la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. No podía parar de cantarla. Cuidado cuando beban se les va a caer. La nariz dentro de la taza y eso no está bien. Yo no sé por qué. No sabía que la recordaba prácticamente entera. Y la seguí cantando sorprendida. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la reto en inglés. Yo no sé por qué. Fue como un túnel hacia mi infancia. A esas tardes de invierno frías cuando mi madre hacía el chocolate caliente. Yo lo amaba. Me encantaba. De niña me decían barril sin fondo. Cuando terminaba de tomar la leche en casa me daba una vuelta por los vecinos del edificio para buscar galletitas. Se ve que les causaba gracia. Y llevaba a mi hermano conmigo a pedir más. Mañana se los llevan preso al coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Los coroneles no estaban muy bien vistos en casa. Recuerdo una vez despertarme y ver como una sombra pasaba delante de mí. Y que me decían andá a dormir y preguntar al otro día y que me dijeran habrá sido un sueño. Parece que el azúcar siempre en hebra fue y de susto se puso blanca tal como la ves. Yo no sé por qué. Cruzábamos la calle e íbamos al kiosco del gordito a buscar golosinas. Él le agarraba los cachetes a mi hermano hasta que se los dejaba rojos. Parecía que se los iba a sacar. A mí me provocaba mucho placer. Un placer silencioso. El plato timorato se casó anteayer. A su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Y no me acuerdo muy bien cómo terminaba la canción. Es más, no me acuerdo nunca de los finales. Gracias. 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 Gracias.